sustentabilidad, que es todo un desafío desde la virtualidad, así que muchísimas gracias por su presencia y por su tiempo para contarnos un poco sobre esta temática. Así que le doy la palabra al arquitecto Palacios para que haga su presentación y, bueno, muchos éxitos. Muchas gracias, señora secretaria académica. Bien, estamos acá por fin abriendo esta segunda jornada de Ciudad de Sustentabilidad, repensando el hábitat en tiempos de pandemia. En la apertura de estas jornadas, se desarrollará la conferencia Estar y Habitar en el Territorio Local, Saberes Sandinos en Catamática. En la primera parte de la conferencia se programizará lo que entendemos comúnmente en general por territorio, más allá del concepto gestionado por el Estado de Nación en sus políticas. Se avanzará hacia lo territorial más vinculado a las comunidades geoculturales de Estar y Habitar. En la segunda parte, y a partir del camino abierto en la primera, se propondrá una diferente configuración de lo local, volviendo a escuchar a aquellos que nos hablan desde el tope nímico que nos cobija Catamarca. Esta conferencia estará a cargo del doctor José Luis Grosso. El doctor José Luis Grosso es profesor titular de filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Es investigador categoría 1 del Sistema Nacional de Investigación de las Secretarías de Políticas Universitarias. Director del Centro Internacional de Investigación Pirca, Políticas Culturales y Artes de Hacer. Director del Proyecto de Investigación en Tramados Territoriales y Comunidades Locales de Ceres para el Incesto Regional bajo el mapa del Estado-Nación en la era del capitalismo neoextractivista. Investigador del Instituto de Estudios de Literatura y Tradiciones, Patrimonios, Artes y Culturas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva de Estudios de Portugal. Es investigador de la Red de Epistemología Andina, EPA, con sede en Quito, Ecuador. Muchísimas gracias. Muy agradecido, doctor, que usted esté colaborando con la carrera de arquitectura y la cátedra suya. Adelante con su conferencia. Muchas gracias, Ricardo. Y me ha gustado verlos. Y aunque sea, digamos, de esta manera virtual. No sé si me están logrando escuchar bien, para poder iniciar. Muy bien. Entonces, estar y habitar en el territorio local, saberes andinos en Catamarca. Agradezco la invitación a estas formadas de Ciudad y Sustentabilidad. Si bien soy profesor e investigador de esta misma universidad, no dejo de ser un foráneo en este ámbito. Y por eso agradezco especialmente esta invitación. Aunque por aquellas expresiones tan comunes y a su vez paradójicas, tierra adentro o monte adentro y campo afuera, no sé de ustedes dónde me ubicarían. Todo depende del lugar. No solo yo, sino de ustedes. Y en cada caso quien habla, se sitúe. Y desde el que se oriente. Para que sea una intervención. Están estando en algún monte adentro o campo afuera. Así, lo foráneo puede cambiar de territorio. Y es precisamente sobre esto que he venido a hablar. En todo caso, como dijera Yupani en La Olvidada, ama con calcho a quien se va campo afuera. No olvidar, dice en La Quichu, a quien se va campo afuera. Letra de Atahualpa para una música de los hermanos Díaz de Salabina, en Santiago del Estero, yendo hacia Córdoba, al oeste del río Dulce. Quienes le habían pedido varias veces que la compusiera, hasta que al fin, un día de encuentro en Barrancas, unas cuatro leguas al norte de la villa de Salabina, ante el pedido reiterado, se apartó y en una hora la hizo, poniendo remedio a La Olvidada. Vaya manera de hacer memoria. Y así dice, la primera estrofa y el estribillo, yo encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que no hay verlo, juniaje. Barrancas, tierra querida, te dejo esta chacarera, viritay ama con calcho a quien se va campo afuera. ama con calcho a quien se va campo afuera. La música trae la quichua, el bilingüismo quichua-castilla, sacha música, lengua, música y lengua de monte, popular, india, negra, chola. No olvidar campo afuera. La olvidada quichua de campo afuera. Una malquerida y malhablada lengua del monte, una sacha lengua, es una memoria vieja, anónima y ancha. Como decía Jean-Baptiste Vico en el siglo XVIII, en su principio de una ciencia nueva en torno a la común naturaleza de las naciones, desde la diversa, baja y heterodoxa Nápoles, decía Vico, cada lengua es suma escuela para la destreza y agilidad de las mentes humanas. La quichua y la castilla constituyen el territorio bilingüe. Bajo el quechua, la quichua. Bajo el español, la castilla. Lenguas bajo lenguas, guardando siempre huella de la doblez o hábito primero, según la poca expresión de Vico. Nunca lenguas lisas y completas. La quichua y la castilla guardan otras lenguas que no son ni el quechua ni el español. La toponimia, Barrancas, nombra la chacarera, guarda en su olvido otras lenguas que son otras maneras de estar y de habitar. Territorios siempre más que bilingües, territorios palimcestos. Siempre más que uno, más que dos, es el número el que cuenta. Y con el topónimo, la lengua está aún ahí. Aún sentidos sin memoria, olvidados, guardados, tapados, están hoy aquí. Sentidos de habitar, sentidos de vivir y de morir, sentidos de territorio, más adentro o más afuera de la lengua. Una memoria escondida, una añoranza, un cariño de camino, de andar, de volver, de sentir, de estar, metido en el oscuro pizarre de los pies, en llamados de aromas, piedra y pulvarela. Una manera de resistir, de seguir estando, que no requiere de grandes discursos, y está más abajo, que la ampulosamente declamada, inmutabilidad de lo mismo, y la autoctonía. Conseguir estando en el topónimo, que sigue viviendo y muriendo aquí, y que nadie escucha. Territorio. En las anotaciones para una estética de lo americano, Rodolfo Kusch ha puesto énfasis, en la inmensidad del espacio americano, como lo tenebroso, lo monstruoso, que mantiene abierta, lo que él llama, una estética del espanto. Y se cuya. Ese espacio blando, que se llena con lo que queremos, aunque nos frustremos por el ayuntamiento. Ese espacio que nos acoge, nos levanta, nos disuelve, en la negrura de cualquier noche, es el espacio abisal, en el que todo se precisa, y todo se esfuma. Se trata de esa América espacial, que solo se da como piedra, vegetal, llanura, ameba, insecto, todo en el espanto primordial del silencio. En ese terreno, el arte auténtico, es un arte de lo temeroso. Frente a la oscura voracidad de ese espacio-tiempo, que todo lo detiene en su extensión, Kuch constata el sentido de realidad espacial, espacio-estricto-senso, que ha sido impuesto e instaurado, y dice, cito, las naciones americanas, se crean en 1810, en función del sujeto kantiano, a partir de categorías, y en un espacio geográfico, teóricamente vacío. Con Alejandro Abel, colega de esta misma universidad, hemos venido trabajando, desde hace unos 10 años, estos desajustes espaciotemporales, en términos de lo que hemos llamado, entramados territoriales. Decimos, en los entramados territoriales, la ciencia, el Estado, en sus distintos niveles, nacional, provincial, y municipal, y a través de sus diversas áreas, educación, ciencia y técnica, cultura, ambiente, turismo, el capital, diversificado en los ramos, minero, agropecuario, turístico, transporte, inmobiliario, aunque movilizando otros, y la localidad, organizada como comunidad indígena o no, generalmente población rural, aunque también pequeños o medianos, conglomerados urbano, en los entramados territoriales, en los entramados territoriales, la ciencia, el Estado, el capital, y la localidad, tipifican los distintos actores, que se traban situacionalmente, y movilizan valores económicos, jurídicos, políticos, y epistémicos, en asociación, y, o, conflicto, ante los proyectos de intervención y desarrollo. Las fricciones, disputas y luchas, en esa frontera, pueden expresarse principalmente por el territorio, o por el sentido, histórico, ritual, familiar, social, aunque siempre son en últimas, por las relaciones de sentido, con el territorio. Así, en el cruce de turismo arqueológico, ambiental y cultural, emprendimientos megamineros, expansión de la frontera agrícola, articulada al desarrollo biotecnológico, y la exportación, conservación y uso de la biodiversidad, políticas de ordenamiento territorial, en todos estos frentes, tiene lugar hoy, la renovación de la mutua complicidad, entre modernidad, capitalismo, y Estado-nación, que ha determinado, desde hace unos 200 años, el sentido de realidad impuesto, por esta formación de poder, que gobierna con gran consenso, sus territorios. Dicha complicidad, está produciendo reterritorializaciones emergentes, que se ven incentivadas por la intervención agresiva sobre grandes extensiones, con sus recursos y poblaciones, que han quedado, en diverso grado, al margen de los circuitos de la producción y del consumo, como bolsones inertes, residuos inactivos de los desiertos conquistados, e incluidos bajo la soberanía nacional, en la segunda mitad del siglo XIX, y las primeras décadas del XX. Catamarca, que es uno de esos territorios reconquistados, en los que afloran ancestrales, históricos, y renovados territorios emergentes. Sobre ellos, las disciplinas naturalizaron el movimiento epistémico con que instauraron un mundo, ocultando la violencia de imposición, silenciamiento y desconocimiento con que lo hacían. El sentido común moderno presionaba y presiona aún desde supuestos evolutivos de pretensión planetaria. Disciplinas, las del conocimiento y las implicadas en las políticas públicas que dieron forma a los territorios y ciudadanías del Estado Nacional. Disciplinas que hoy se retiran sin desaparecer en los que hemos venido llamando con Alejandro Aver posdisciplina, porque la obra de posición epistémica, de imposición epistémica, ya está hecha y reificada en sus objetivaciones para que las relaciones que la hacen posible y que ellas mismas establecen se oculten todavía más en la superficie de un desarrollismo congénito. esta retirada posdisciplinaria de simonónico sentido común moderno suavizado y reforzado con un sentido común desarrollista reducido a una mínima racionalidad ecológica linda con saberes ancestrales y tradicionales que traen en su relevancia sentidos prácticos locales que irrumpen desde relaciones comunidades y espaciotiempos otros. El tratamiento que el agenciamiento territorial hegemónico le da a los sentidos territoriales locales y la percepción que tiene de los mismos los constituye en residuos del pasado que son incorporados a la lógica del desarrollo como vagas y simuladas potencialidades de futuro eventualmente convertidos en hiperreales y similares. Pero los residuos en tanto tales no obstante su aparente pasividad casi turnidad o impotencia terminan siendo inmanejables por las fuerzas de sentido que operan en ellos en cuanto comunidades territoriales locales en proclamado u oscuro disenso. Decimos en un texto conjunto con Alejandro Áver escrito en 2011 cito en el tejido de la trama del agenciamiento territorial hegemónico hay producción hay diseño hay emprendimiento se avanza hacia nuevas fronteras es expansivo en el tejido de la trama de los sentidos territoriales locales hay incorporación a una teoría de la relación en una comunidad local de seres en el primer caso hay agenciamiento humano individual constructivista civilizatorio en el segundo caso hay un estar constitutivo de humanos y no humanos inhumanos no acumulativo sacrificial expresado en costumbres la abertura intercultural de la diversidad de seres en los sentidos del territorio locales es notoriamente diferente del colonialismo que percibe al otro como extraño enemigo aterrador en el apenciamiento territorial hegemónico la contiguidad humano no humano la invisibilidad metonímica en que se teje su relación hace pasible de conocimiento esta semiopraxis local por parte del proyecto hegemónico que le pasa por encima expropia desposee desplaza pero allí está en juego una teoría de la relación que resiste a toda sinécto que social puramente humana de la existencia dominante la violencia simbólica muestra su vigencia y ejerce impunemente su fuerza performativa en la toma de decisiones políticas los movimientos sociales oscilan entre aquella radicación metonímica comunitaria y la monolengua dominante que pone una regla de juego que desplaza a su plano de enunciación todo reconocimiento la visibilización en movimientos sociales y políticos de los sentidos territoriales locales comunidades originarias movimientos campesinos organizaciones sociales asambleas autoconvocados es una táctica ante la expectativa de representación política del proyecto hegemónico la semiopraxis local se confronta así con las expectativas y el régimen nacional de una acción social organizada de resistencia y de lucha porque esos sentidos locales en esa táctica pisan el suelo de un poder de ignoración diría Virgen Londón de vivir allí no más de querer seguir viviendo allí no más hay por tanto choque y solapamiento en los encramados territoriales una dramática que llega sin densidad ni espesor a los escenarios académicos o políticos y en muchos casos como discursos cínicos o melodramas de autor en los que siempre priman los propósitos los formatos las intenciones los dispositivos dispositivos el hábitus de la episteme el trabajo hegemónico modela una imagen de su otro pero las comunidades locales habitan cada día su cotidiano en los huecos de silencio de los antepasados vencidos y el estado nación el capital y las disciplinas y posdisciplinas sobre los cimientos del sentido común no han dejado de vencer esas otras maneras de estar en el territorio local han sido descartadas bajo los epítetos que circunscriben sus estereotipos al inverso del deseo del territorio hegemónico en cuanto superadas premodernas primitivas salvajes atrasadas rurales bárbaras vacías provinciales sin embargo animan la vida colectiva y la comunidad local de seres y exceden desde los márgenes la profecía autocumplida del espacio tiempo dominante que las desconoce estos desajustados sentidos entre territorializaciones del estado nación y sentidos territoriales emergentes deambulan en sus diversas escenas de representación en nuestro entorno urbano demasiado urbano como campamento en marcha según la expresión de Felipe Varela la reconfiguración de los entramados territoriales articulados y desquiciados por los consensos prácticos y solapamientos entre políticas públicas flujos de capital posdisciplina y saberes y prácticas locales oscila entre la reformulación de la formación hegemónica y la crisis de la matriz civilizatoria que implica otras maneras de estar y habitar de vivir y morir y otras maneras de sentir y conocer territorio local ¿me van siguiendo bien? me van escuchando perdonen que interrumpa pero como la visualidad loca en esta si doctor perfecto muy bien ok continuando vamos a la segunda parte acá viene acá viene un giro un gozo vamos vuelta territorio local hay lenguas bajo las lenguas en el espesor y entre los estratos del otro territorio local bajo la quichua que guarda otras lenguas tapa y guarda tiene lugar una conversación tierra adentro o monte adentro o campo afuera o cerro arriba la toponina así en catamarca catamarca en el topónimo el sufijo marca catamarca como en purma marca tara marca canta marca caja marca un topónimo viejo en lengua vieja que habla en el espacio tiempo que llega hasta nosotros decía y dice debajo de marca ya traído a su significado apocopado como mera terminación de la expresión casi en su fijo como mínimo topónimo en cuanto referente de lugar marca poblamiento comarca en los registros de la lengua quichua de domingo de santo tomás y diego gonzález de olguín de finales del siglo dieciséis y comienzo del diecisiete se dice más y aún allí donde el viejo topónimo dice más González Solín por tiempos coloniales tempranos finales del siglo dieciséis perdón principios del diecisiete registra en quechua le está escribiendo en 1600 este vocabulario y dice marca el valedor o abogado protector marcanche capaquenche el señor en quien nos arrimamos y es nuestro defensor marca llampas o tumba llampas por si acaso es necesario por mayor abundancia o por más y mejor o por sí o por no o adiós aventura por más segura así es como traduce González Borrino en esa extensa y abigarrada frase del marca llampas volveremos también señala abogado o arrimo o amparo en quechua marca la mayor abundancia marca llampas fiarte de alguno o confiarse o hacer confianza de él yo me fío o confío de ti fiado de ti o confiado voy caminan marca y cuspan riñe fiado o confiado de dios corar diosman marca cuyaspan muchan González Holguín era cura de la zona del Cusco entonces me interesaba digamos también esta dimensión religiosa de la lengua por supuesto y estaba en un proceso de cristianización de su acción vocabular también señala patrón que ampara o toma en su defensa marca marca chascay patrón tomar marca chacuni santiguarse de otro o del demonio o tentación cruzúaino unanchacuni cruzuman marca chacuni parece que marca en cuanto señal en español la señal de la cruz se monta sobre marca en quecho como ponerse bajo protección entonces hacer la señal de la cruz en cuanto ponerse bajo protección nerviosa tal vez por comodidad y cierta necesidad de saber y de origen en un extendido sentido común académico turístico se ha interpretado marca como comunidad o comarca o poblamiento y catamarca como poblamiento en la falda del ser pero marca tiene y retiene aquellos sentidos quechos de refugio arrimo valimiento protección fiarse estar o ir confiado abundancia que asegura lo necesario y suficiente lo de sobra para lo apenas necesario y que en el siglo XVI y XVII aún resonaban allí tal vez también en catamarca los altos de la casa son por eso sobrado para lo apenas necesario siendo lo necesario solo una casa de una planta así dice González Bolívar marca el soberano los altos de la casa marca huasi casa doblada con altos sobrado marca huasi un sobrado que duplica un doblamiento que sobra en la entrada marca llampas como lo habíamos acabado de leer y dijimos que íbamos a volver se dice por más y mejor o por sí o por no o a Dios aventura o por más o por más es decir un poco más para estar seguro protegido por si acaso por las dudas o lo que no se sabe y para asegurarse para tener suerte estando en medio de los peligros y del temor por la desgracia como si dijéramos para tener suerte en situación de chiqui de peligro de desgracia en cuanto a llevar de sobra lo apenas necesario y volver a donde el nudo ritual tiene un camino de ida y vuelta donde se consigue donde se abre un canal de envío la cacheta que es lo que significa cacheta marca también que González Holguín anota estos otros dicen González Holguín marca lo que se lleva de respecto de sobra por si faltar marca canta Huancún y pacta y Sipti Nispan dar algo más que lleven de respecto de sobra porque no falten un marcado de lo que se lleva marca carán marca carán lleva abrazadas la abrazada el llevar abrazos llenos lo que cabe en un abrazo tiene ese aseguro de suerte en la incertidumbre es estar en protección bajo protección que invade el ritual incluso del bautismo cristiano y la relación de compadras lo amaña a la costumbre en las lenguas de la pacha dice González Holguín marcan llevar en brazos o abarcarlo por uno o dos brazos marcarini alzar en brazos o tenerlo baptizacupta marcani o marcarini ser padrino o sacar de pila marcasca y baptismo que mi ahijado es decir el alzado en brazos marcamoni marcamoni traer en brazos o abarcarlo marca y marcaia porque es fácil de abarcar o de llevar abarcado literalmente marca y marcaia abraza abraza no más es decir abrazar y abarcar no más porque alcanza el abrazo marcachaca la puente del desaguadero dice González o no es decir lo que abarca abrazando lo que se da de sobra lo que abraza el agua de sobra que se da otro gesto del sobrado que excede lo necesario para llevar marcaipi apani llevar abarcado a dos manos o llevar encima del hombro dice González que hoy viene llevar alzado llevar en alto en alto y en brazos abrazado como se transportan la Virgen y los santos lo que desde arriba protege y da para llevar y volver por eso también se hace pisar de él o de ella de la imagen en la creencia popular esto que se envía y se lleva está así reservado y de sobra en lo que la relación trae suerte en medio de los peligros es un tesoro que no se gasta y que mantiene lo sano alimenta la relación porque es en la relación su ir y volver su muño redondo su cutis su vuelta donde se envía se lleva y se mueve dice González Onguín marca sara o marca mi culpas o marca colpe comidas maíz sara o plata o cosa que no se gasta reservada para el señor de la casa que nadie lo puede gastar marca moho semilla reservada que nadie le toca marca chacra la chacra que se labra y coge aparte o para reservarla o para sacar la semilla marca chani reservar para sí algo el dueño y reservar semillas o comidas o plata a plata marca colpe o marca coli el tesoro o plata reservada guardada marca chani colquesta atesorar colque marcachac o cori marcachac marca colque o marca corillo el que tiene tesoro será este el llamado y buscado tesoro del inca o del indio escondido enterrado al pie del cerro o de la piedra o del árbol y su luz su señal deambula para llamar a la relación al mundo al cutis y cae a pique y se hunde en esa marca será el tesoro la relación no es su estar protegido de sobra ante el peligro tanto que más sería demasiado y que hace llevar y hace volver y hace enviar y hace recibir para andar con una abrazada de suerte el que lleva en las fiestas populares siempre guarda en reserva una piedra una estandita una rama de árbol una imagen algo y es así que invade el cielo cristiano este enviar y llevar con su materia de dones y acogidas rituales dice González de Holguín en otra de las entradas de marca y traduce guárdanos Dios el premio en el cielo mirad no lo desmerezcamos o no lo deseemos de merecer la expresión que aparece de marca allí es marca chapu huán chica es decir que hace premiar con tesoro que hace premiar con el tesoro que guarda lo guardado sostiene la relación de protección en medio de los minutos por su parte en catamarca cata puede ser jata cata con doble c en la simografía de González Holguín cata con c o cata con k que dice González Holguín arropar cubrir con ropa catani catai cune arropado cata y cusa arropado estar catarayano arropar el pan para leudar cune con cune catarayano arroparse catacuni catacupuni cobija o ropa catacuna catacuna o apa cobija de la cama lazada mangas bolsa también cubierta o techo de casa o así catascan ropa el techo se quema cubrir cobijando catani cubrir la casa catani o así edificador de techo es el techador o así catac techo o así catascan y aquí viene algo interesante también para catamarca dice gonzález oyente de esta banda o de la otra del cerro que decir las faldas del cerro son techos caídas del techo techos del sal catachillay o urcuchillay el cruce es decir atravesar al otro lado del cerro hacer la travesía del cerro cruzar el techo del cerro de un lado al otro cruzando o por la cresta o el filo del cerro y pasar de una falda a la otra el cruce catachillay catan ladera o cuesta arriba echada no agria dice gonzález o bien decir suave el techo suave una falda catachillay camino por la ladera camino que va por la ladera por la falda cata está en lo que hace al cubrir abrigar proteger cobijar en todo caso la falda del cerro en la habitual interpretación de catamarca población en la falda del cerro que es el techo del cerro cobijo del cerro que guarda su morada sus envíos su reserva su guardado su tesoro así entrar en parentesco por casamiento dice González de Holguín es ponerse bajo abrigo de suegros y cuñados dar abrigo o ponerse al abrigo la relación se da un techo catay yerno o cuñado de ella cuñado y yerno catay dicen los suegros y cuñados al yerno y cuñado catamarca cubierto por debajo y al abrigo del ambato del alto poder amenazante de chiqui manchado junto al techo la falda del cerro en el embudo y en el llevar en abundancia lo necesario y reservado para la suerte y el volver estando en la relación porque más sería demasiado vuelvo a aquella abigarrada frase de González de Holguín por más y mejor o por sí o por no o a Dios aventura o por más seguro esto es la suerte catamarca es territorio de los dones y acogidas rituales con chiqui manchado el que tiene el poder del susto con la chachita virgencita de cholla mamita del valle chiquis bravos poderosos de respetar y temer que dan gran avío y protección de gran aseguro hay que llorarse en ofrenda para que venga lluvia y haya maíz y animales del monte y del cerro y haya salud y haya suerte hay que llorarse en la vidala y las toclas hay que llorarse y pedirse en muy y volver un cutis territorial andayendo y viniendo enviando y acogiendo guardando en catamarca es lo indio de la lengua de la pacha su hospitalidad excesiva los largos caminos de la ignorancia una relación inacabada e infinita unir y volver desajustado que va haciendo justicia espiralada gerundia en muy en un mesianismo de dones en comunidad local de seres siempre abierta siempre en danza nunca acabada ni definitiva que desobre saberes andinos en catamarca un topónimo no es como creen los mapas un nombre olvidado en el suelo no es topografía es el territorio de una comunidad local de seres que hacen vecindad a veces en la concavidad de un valle otras cada poco más de media lejos la extensión de la provincia catamarca mira desde el topónimo local y la ciudad san fernando del valle de catamarca lo contrae en todo caso el topónimo no es un punto cartografiado en el papel o la pantalla es el habitar denso de sus seres enredados convoca a los de arriba de los cielos los de abajo de la tierra y los del medio es una arquitectura territorial en busca de su centro su taipi en aymara su chaupi en maquichu así en catamarca lo común lo más común el nombre del topónimo nos va descolonizando catamarca descolonizando porque no hay descolonización sino de lo común y la descolonización de lo común está en el territorio palabras desde el topónimo monte adentro cerro arriba y campo afuera palabras del foráneo que dice desde el topónimo ama con carichu a quien se va campo afuera no olvidar a quien se va campo afuera muchas gracias bien muchísimas gracias doctor José Ligroso por su magnífica conferencia y ahora abrimos un espacio para que formulen de tres no más de cinco preguntas claves respecto a la conferencia del doctor Grosso para que podamos seguir con el horario previsto el tiempo estipulado y bueno se abre esta instante esta instancia en donde ustedes pueden preguntarle al doctor Grosso aspectos o objeción de conceptos de su conferencia con mucho gusto Ricardo escucho con muchísimo gusto ¿Alguna pregunta al doctor? bueno me voy a animar yo a hacerle una pregunta al doctor que tan generosamente ha participado con esta conferencia en las formadas y preguntarle a él como ya no como el gran catedrático que lo ha manifestado en esta conferencia sino como ciudadano que camina por las calles de nuestra ciudad que ve el paisaje que ven nuestros cerros que percibe habitar en Catamarca cómo ver las relaciones cómo percibe las relaciones entre las imposiciones de la aldea global y ese reflejo de las modas de los estándares que impone esa reconfiguración de los entramados territoriales sobre el habitar en Catamarca como usted lo ve doctor bueno en primer lugar Ricardo respondo ahora o juntamos más preguntas como prefieres vamos respondiendo pregunta por pregunta bueno mejor si vamos conversando Ricardo en primer lugar lo que yo he dicho digamos es mi sentir es cierto que tiene digamos un lenguaje que liga con lo académico pero a veces de esto en lo académico no se habla y a veces de lo que se dice allí son cosas que en el ámbito académico son mucho fluidos estoy hablando en realidad desde el sentir todo lo que estoy diciendo ahí tiene que ver con la percepción que yo tengo de qué pasa digamos a este proyecto de Altea Global en nuestra tierra en este suelo que pisamos todos los días y que recorremos para aquí y para allá y en el cual edificamos hablando precisamente de habitar y de arquitectura este suelo en el cual edificamos como dialoga como conversa que tiene que ver lo que edificamos con el sentir de este suelo y yo creo que estamos lejos Ricardo creo que estamos lejos es decir a veces uno siente que más allá de ese prejuicio del subdesarrollo y del atraso la gente que viven en poblados más pequeños o incluso digamos en el cerro en el monte o en el campo tienen otra manera de relacionarse con ese suelo que a nosotros parece ser como que el asfalto nos coloca digamos ahí una condición tan fuerte nos coloca digamos una separación tan tajante del suelo que nos hace pensar desde fuera de él desde muy por encima de él como si casi pisar en Catamarca como si estuviéramos en Córdoba como si estuviéramos en Buenos Aires como si estuviéramos en París como si estuviéramos en Milano como si estuviéramos en Washington el asfalto nos crea esa ficción que a veces es una ficción buscada una ficción deseada de vivir aquí como si estuviéramos en otra parte y pienso que eso es una una cuestión muy importante para pensar en general en todo en todos los ámbitos de la vida no solamente en la universidad sino en las calles no solamente en la vida académica sino en la gestión pública sino no solamente digamos como vecino digamos de un barrio sino como vecino de una provincia como coprovincial entonces me parece que esto digamos es necesario también muy fuertemente para lo que vos te estás proponiendo lo que ustedes están proponiendo la invitación tan generosa que ustedes me han hecho de poder participar aquí lo que ustedes están proponiendo desde una perspectiva que camine digamos en otro sentido que escargue un poco ese asfalto ese espalimento y que reencuentre digamos una tierra que está ahí escondida tapada desconocida a veces con con total premeditación es decir porque se considera que así debe ser que así no deben debemos vivir en catamarca como si no viviéramos en catamarca eso eso es lo que siento Ricardo puedo seguir hablando horas sobre sobre esto y seguramente los compañeros que están escuchando y vos mismo también porque sobre esto tenemos mucho que conversar pero en principio diría eso Ricardo bien muchas gracias doctor muy agradecido por su respuesta bueno si estamos iniciando este camino de lucha para volver casualmente sobre lo que usted señala es decir volver a repensar el habitar en catamarca buenos días profe buenos días muchas gracias por la conferencia ahí cuando usted hablaba justamente ahora del asfalto digamos de todo este digamos como se nota esta clara de identidad digamos de nuestras propias raíces ¿no? usted o sea esto del tema de la pandemia creo que también ha marcado un quiebre en esto donde creíamos que todo era necesario como los vehículos el asfalto estar comunicado hoy este tema del internet que también es bueno porque hoy podemos estar vinculando con las cosas pero creo que se nota mucho más que vinimos de las relaciones de la experiencia de estar en contacto con el otro y esto de la pandemia ha mostrado eso porque es como que las mismas calles quedaron vacías esta forma de contacto sentimos que ahora necesitamos el estrecho con la gente y creo que podríamos recuperar esa carga que hemos tenido como usted dice de alejarnos de nuestras raíces con los pueblos más cercanos en ese enfoque que podríamos recuperar todo esto que tenemos que lo que perdimos si yo creo que tenemos que aprender mucho es decir bueno en el ámbito académico se supone que estamos para aprender sin llegar nunca a terminar de aprender es decir aprender crónicamente se supone que los ámbitos académicos son para esto pero en la vida también estamos aprendiendo y aprendiendo yo creo que sí y para aprender hay que sacarse de encima mucho conocimiento mucho bagaje muchos supuestos ¿no? muchos proyectos de vida y epistémicos ¿no? que no se hacen pensar desde otro desde otro lugar yo creo que sí que nos toca aprender mucho esto de la pandemia para mí la pandemia es un síntoma de cómo estamos habitando el planeta es decir si no si no si lo que pretendemos es volver a una nueva normalidad entendiendo por tal seguir viviendo de la misma manera vamos a vivir de pandemia en pandemia porque en verdad lo que estamos haciendo es barrer con la punta de pavimento de asfalto tanto en el sentido metafórico como en el sentido literal estamos barriendo con otra manera de relacionarnos con el ambiente con los seres del ambiente con los seres que pueblan el ambiente que habitan el ambiente ¿sí? entonces ese corrimiento esa 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 creciente esa creciente exclusión de volverlo todo un objeto de mercado y de consumo absolutamente todo ¿sí? desde digamos a las plantas y semillas y animales hasta el paisaje mismo hasta el paisaje hasta el turismo como un sitio de consumo entonces el volver todo ¿no? ponerlo todo dentro de ese engranaje yo creo que es lo que genera el hecho de que producimos una serie de efectos inesperados que se generan precisamente por la exclusión por el hacinamiento por el maltrato por 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 aquello que interviene de un modo demasiado soberbio a fuerza de explotación de extractivismo ¿no? de un aprovechamiento solamente para los humanos ¿no? antropocéntrico ¿no? una una explotación antropocentrista ¿no? como si todo todo estuviera a nuestra disposición y para nuestro bienestar ¿no? y para un bienestar creciente que supone digamos una acumulación creciente si seguimos así yo creo que vamos a a a generar una pandemia tras otra pandemia tras otra pandemia también la pandemia es nuestra manera de vivir no es el virus la pandemia es la manera como nosotros estamos habitando ¿sí? pues sí creo que es una oportunidad muy importante de aprender de volver a aprender ¿no? de pensar sentir de otro modo ¿no? de habitar de otro modo y la arquitectura sería de edificar de otro modo de edificar entender ¿no? el levantar el erigir ¿no? el hacer la morada ¿no? de hacer la morada así que ahí hay mucho para que entender muchísimas gracias sí este Ricardo permiso ¿puedo hacer una pregunta? sí ¿qué tal? este muy interesante la charla este doctor soy Daniel Contreras estoy a cargo de morfología UMI3 en la facultad de la arquitectura y la pregunta viene correlacional con lo que estábamos hablando recién el tema este de la descolonización ¿no? y sobre todo la descolonización del ser occidental para construir un ser andino pero considerando también conocimiento occidental no repitiendo lo que hicieron ellos en cierta medida que nos dejaron casi de lado los conocimientos ancestrales y demás y aprovechando la oportunidad esta de articular algunos espacios que usted con su conocimiento y naturalmente toda la experiencia que tiene articular el espacio con la facultad de arquitectura para que se puedan hacer talleres sobre este tipo de temática de la descolonización y la construcción de un nuevo ser antiguo con esta como visión andina que bueno usted bien sabe cómo es esta manera integral de ver las cosas ¿no? pero haría falta espacios concretos de reflexión de diálogo de charla y sobre todo de interactuar con los conocimientos y poner en valor nuestros conocimientos andinos eso era la 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 idea de de quizá armar talleres vinculados con estas temáticas ¿no? muy muy interesante e importante para que volvamos nosotros a poner en valor nuestro nuestro patrimonio sobre todo cultural y de conocimientos ancestrales ese era más o menos y aprovechando que está Ricardo y que está Natalia también para ver si podemos armar este tipo de talleres que serían creo determinantes en esta etapa de crisis existencial que tiene la humanidad y sobre todo que tenemos nosotros ¿no? acá en esta región ¿se entendió más o menos la pregunta? ¿perdó? sí sí Carlos Daniel ¿no es cierto? sí sí totalmente de acuerdo es decir con Ricardo venimos hablando ya hace un tiempo precisamente en este sentido que está señalando ¿no? de que interesante importante tal vez urgente ¿no? sería que nos pudiéramos cruzar digamos ¿no? más allá de las facultades más allá de las carreras ¿no? para que podamos hacer algún tipo de espacios pueden ser conversiones pueden ser foros pueden ser talleres pueden ser lo que sea pero hacer algo digamos en lo cual en lo cual digamos podamos compartir ¿no? estos aprendizajes y ver qué hacemos porque en el fondo nadie tiene la receta ¿no? hay que ver qué hacemos y ir tomando decisiones en el camino entonces sí yo estoy totalmente de acuerdo con eso Carlos también además de que esto que vos me propones a mí que antigo ya veníamos conversándolo con Ricardo también yo te comento algo yo trabajo hablo mucho de morfogramas y no morfologías entonces me podéis invitar algún día para que podamos discutir porque yo digo no morfologías no morfogramas es una es una una chanza ¿no? pero digo me parece muy importante ¿no? el hecho de que rompamos el aislamiento en este incluso en este distanciamiento pandémico que aprovechemos para romper a través de la virtualidad este aislamiento y cosas que podemos hacer la virtualidad es algo que nos permite ¿no? encontrarnos no todavía y con mucha y con mucha y con mucha efectividad porque podemos compartir unos sentimientos muy profundos ¿sí? y eso va y viene es decir la otra persona lo recibe y lo valora y lo aprecia y lo devuelve ¿no? y lo replica ¿no? y entonces todos nos vemos afectados por eso eso es la virtualidad nos lo permite hacer así que sin que esperemos ¿no? a que volvamos a la esa aparente nueva normalidad que espero que que no que no sea digamos el mismo ¿sí? antes de que nos vamos a la presencialidad podemos hacer muchas cosas que podemos mezclar que sea estoy totalmente de acuerdo contigo que no es el chauvinismo de pensar lo propio como algo cerrado sino que aquí conversamos con el mundo entero claro eso es lo andino las comunidades andinas conversan con el mundo entero si no es una 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 hay cosas que asumieron impuestas como el cristianismo hay otras cosas que asumieron impuestas como el Estado-Nación hay otras que asumieron impuestas ante la colonia la asumición política de la colonia pero hay cosas que se apropiaron y que tomaron y que reconjugaron con las propias prácticas y saberes que han dado lugar digamos a lo que hoy es el mundo andino que no es una una también sí es un tiempo incluso entre los de abajo han se han contaminado con comunidades de digamos estámicas no campesinos nuestros mundos campesinos nuestros mundos populares barriales Son esos lugares donde hay tomar de todas partes, no es un chauvinismo, a veces los académicos somos chauvinistas porque pensamos que las cosas pueden ser en algún lugar puras, como si lo puro hubiera existido alguna vez en algún lado y pudiéramos conservarlo y pudiéramos pensarlo en el futuro. Lo puro no existió nunca, siempre vino de otros, siempre fue una mutua conversación, me parece que eso, estoy de acuerdo, no se trata de cerrar, se trata de seguir. No, no, justamente ahí tengo yo una propuesta, tengo un amigo, un hermano de la vida que trabaja con usted que se llama Ricardo Baigorria, el arquitecto Ricardo Baigorria. Sí, sí. Y con él, desde ya tengo las puertas abiertas de morfología 1 y 3 para que hagamos algo. Yo hablé con él, con Ricardo y nos interesa, inclusive con Ricardo, la arquitecto Ricardo Baigorria también, o sea, estamos en concordancia con eso, así que sería casi extraordinario cambiar y hasta los nombres que se tienen sobre las cosas y ver de esta nueva manera y sobre todo esta nueva forma de vivir este mundo, ¿no? de cambiar. Con mucho gusto, Carlos Daniel, con mucho gusto, Ricardo. Ricardo, sabes que estamos juntos y que puedes contar conmigo, ¿sí? Y que estamos, digamos, puestos, ¿no? De lo tanto, también el equipo de investigación, gente que está en el equipo de investigación, donde está Ricardo Baigorria, con el equipo de investigación, otra gente también en el equipo de investigación. Podemos, con muchísimo gusto, creo que es lo que debemos hacer, creo que es lo que debemos hacer, no es algo, digamos, adicional, accidental o voluntario, creo que es lo que debemos, es nuestra obligación, me parece. Yo lo, por lo menos, lo vivo de esta manera. Bien, dado el tiempo, vamos a cerrar la instancia con el doctor José Ligroso. Le reitero mi profundo agradecimiento porque no nos conocemos personalmente, sino que a través de la virtualidad y, bueno, él desde el inicio se contactó sin conocerme para ofrecerse, porque había, tenía noticias del enfoque de la carrera, de este eje que tiene la carrera que es el desarrollo sustentable, la relación hombre-naturaleza y generosamente se ofreció, Daniel, a colaborar de esta manera, haciendo talleres, grupos de estudios, reuniones y, bueno, la primera oportunidad que se presentó, que es esto de armar esta jornada, bueno, aceptó inmediatamente participar y, bueno, está él abriendo esta jornada. Así que, les envío un gran abrazo de acá, desde la virtualidad y reitero mi agradecimiento y agradecimiento también a todos los que participaron. Muchas gracias, Ricardo, un abrazo muy grande y estamos ahí en comunicación. Muy bien, gracias a usted. Gracias a todos, gracias a todos. Yo estoy llamando este un poquito. Gracias a todos, gracias a todos.